Doctor, me sigue doliendo. Nuestra habitual sección dedicada a los problemas de salud, de seres humanos, de mascotas, etcétera, etcétera. Ayer tuvimos, me parece, este mismo tema. Doctor, ¿me duele acá o no? A mí me parece que no. Bueno, lo he dicho. No, hablábamos de ahogados ayer. O sea, doctor, ya no me duele acá. Bien, tenemos entonces varias enfermedades, varios problemas, del más leve al más terrible. Por ejemplo, sonría sin miedo, porque por ahí hay gente que tiene el comedor flojelis. No puede escupir la semilla de la sandía, por ejemplo. Claro, porque usando dentadura postiza, esta no está bien ajustada. ¿Cuál? Esta. Ah, me parecía. Y entonces, aquí hay una serie de consejos. Esta es una posibilidad. Otra es, mi gato tiene problemas de salud, por ejemplo, trastornos en el sistema nervioso. ¿El gato? Sí, un gato con... Gato nervioso, robado. Problemas oculares del gato. A ese gato le pasa de todo. Le pasa de todo. Está tan nervioso que le dieron el gato. Afecciones en la piel. Se rasca continuamente el gato. No hace nada, claro. Yo tuve un gato que, de verdad, que le daba ansiolíticos. ¿Qué? ¿Al gato? Sí. ¿Pero se lo recetó Rolón o los compraba así...? Sí, receta. El veterinario, para que un gato acepte... Un veterinario púa. Acepte otro gato en su territorio. Tiene que poner medio bobo al otro. Es lo que le hacen algunos países del sur. Sí, sí, claro. Se llama trabajar en el frente interno. Política ansiolítica. Bueno, tenemos también, ya pasando al cristiano, ¿no? Picaduras de abejas y avispas. Pican a un cristiano, a ver qué le pasa. Y después, lesiones oculares. Una de dos. Una de dos. Producidas por un cuerpo extraño. Claro, el de otra persona. Bueno, ¿cuál le gusta más? ¿La picadora de avispa o el cuerpo extranjero que produce lesiones oculares? A mí las dos. Pueden ser la misma, ojo. El cuerpo extraño puede ser el de una avispa, que después de todo tiene un cuerpo bastante extraño. Si se tomó en cuenta cuál es la parte del cuerpo que utiliza para picar. Es verdad que se inmola la avispa. Sí, se inmola. Sí, se inmola. Ahí deja su aguijón y se rejera. Y muere. Y no es vida sin aguijón. Pero, ¿sabe qué? No sabe que va a morir. Porque si no, quién sabe si lo dejaría. Haría, amagaría con picar y de, ¡ole! Claro, harían toda una cosa. Rasparía. Es un defecto en lo que podríamos decir... La evolución. La evolución. Todavía no ha llegado. Ahora, sí, poco a poco, las avispas que menos pican sobreviven, como evidentemente es. Sí, señor. El destino de la avispa es evolucionar hacia un tipo de avispa menos picadora. Y más longeva. Sí, y más longeva. También, ojo, puede ocurrir que en un desvío de la evolución nazca la avispa con arco y aguijón. Claro. O con cerbatana, que sería un poco más asqueroso. Sí, porque la evolución no es pareja. Casi siempre viene lo que se llama un salto, un accidente. Y ahí hay una bifurcación. Ahí va. Ah, sí, sí. Que no es gratis tampoco. Bueno, pero no importa. Lesiones oculares, picaduras, qué debe hacerse, consecuencias. ¿Qué le pasa a uno cuando lo pica una avispa? Se le hincha. Señor. La avispa. La lesión en la piel, en el lugar de la picadura, no en otra parte, presenta una coloración rojiza. Y está inflamada. La persona siente dolor de intensidad variable. Sensación de hormigueo. Sí. Especialmente si lo pica una hormiga. Calor, si es verano. Sí. Y muchas veces una molesta picazón de avispa. Tengo todo sin picadura. Es raro. La lesión será proporcional a la cantidad de picaduras recibidas. Si son muchas, pueden presentarse vómitos. Vómito, encantado. Saca la tarjeta personal. La saca de la boca. Pero también cefaleas, fiebre, diarreas, contracciones musculares, convulsiones, taquicardias. Pero, ¿qué era esa avispa? Y otros vecinos. ¿Cómo va a quedar ese baño, por Dios? Si supera el centenar de picaduras, el paciente puede morir. Por eso, la avispa peligrosa es la número 100. Yo, gobierno, obligo a que no haya panales de más de 99 avispas. Claro, que la ciencia sacrificada por el mismo panal, so pena de sacrificar el panal entero, si no. Pero usted no las puede contar a las avispas, que las va a numerar. Hay mucha tecnología ahora para contar de todo. Por ejemplo, largar el idioma avispista, numerarse, y van a salir. Igual, le digo, la avispa no le va a hacer nada si usted no la molesta. No, ese es el león. Tantos otros animales. ¿Ese no era el león, el que no te hacía nada? Es el yeti ese, me parece, el fantasma. Bien, estas son las consecuencias. Ahora, ¿qué debe hacerse? Sí, eso es lo que queremos saber. Aún ya le picaron todas las avispas del barrio, ¿qué hace? Claro. ¿Qué hace? Bueno, momento. Primero se desinfectará la zona, es el barrio, todo el barrio, con agua, jabón y algún desinfectante. A Carolina es lo mejor. Y se tratará con mucho cuidado de extraer el aguijón. Bueno, pero lo picaron 99 veces. Son 99 aguijones que hay que sacarlo. Y si hay que utilizar un cuchillo afilado. Tiene que abrir el surco porque... Sí, para sembrar algo después que el tipo se muera, escuchen bien. Y después presionar con ambos pulgares. Guarda que tienen glándulas venenosas los aguijones. Ah, bueno, pues son un arma mortal. Sí. Uno podría llevar una avispa como método de defensa. Claro, porque... Sí, una avispa que responda a las otras. Entre nada, vamos. Chúmbale, chúmbale. Pícale, pícale. A él, a él. Cáchalo, cáchalo. O sea que el aguijón sigue envenenando aún después de clavado, digamos. Sí, especialmente después de clavado. Antes solo es una amenaza. No, porque usted lo saca... Uno tiene la idea de que lo que hace daño... Me pone la piel de gallina cuando habla. Es la hendidura que hace el aguijón. Lo que hace daño es el veneno que el aguijón contiene. Un veneno poderosísimo. Con un centímetro cúbico ese veneno mueren diez mil hombres. No, pero discúlpeme. Usted ya lo tiene... O algo así. Sí, bueno. Hombre más, hombre menos. Ojo de buen cuero. Usted, supongamos que ya lo tiene inoculado. ¿Perdón? ¿No? Le extraigo el aguijón. Y ese aguijón, aún sobre una mesa de luz, puede ser igualmente danino. ¿Qué va a picar a la mesa de luz? Ah, no, porque viene un cuñado suyo. Lo toca. Se apoya canchero en la mesa de luz. Por ahí justo lo habían picado en 99 avispas. Qué buen cuento. Está bueno. Qué buen cuento. La avispa número 100. Se apoya y ese aguijón... Lo envenena. Lo envenena. Y dice, oh, 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 dice el tipo. Y es una leyenda moral. La avispa 100, el tiro en la 100. ¿Sabe qué sana? ¿Son las avispas? No. Frita. En un primer momento, porque la avispa usted dice, desinfecte. Hay que ver si tiene desinfectante. Sí. Barro. Sí. ¿Usted se pone barro? Ah. ¿Y de dónde lo saca? ¿El barro? En muchos lugares. Claro, usted vive en el centro. Sí. No hay tierra. Tampoco hay avispa, señora. El piso 23 de manantiales. ¿Cómo no? ¿Qué va? Pide un poco de tierra a la vecina. Por ahí usted no tiene maceta. Ay, señora, ¿no me daría un poco de tierra? Se hace la Rodrigo de Triana y grita, ¡Tierra! Claro. Y usted sabe muy bien que la receta del barro es la clásica de nuestras abuelas. Vamos, claro. A todos. Sí, agua y tierra. Agua y tierra. Lucha en el barro. No sé por qué. ¿Y eso hace bien? Sí, eso... Eso no puede ser. Es una superstición. No, eso le desinflama. ¿Cómo le va a desinflamar? Si es una porquería llena de bacterias. Si no, los hospitales los tirarían a usted al barro como en las luchas. Esas que tanto nos gustan. Eso es en un primer momento. Después le tienen que limpiar el barro porque dice que desinfecte la zona. ¿Y qué quedamos? ¿Me sucia para limpiarme? Claro. ¿Y cuál sería el segundo momento? Cuando usted va al hospital. En la morgue. No. Sin embargo, hay un capítulo interesante, especialmente a la luz de todo esto que se ha visto. Que es cómo evitar las picaduras. Ahí está. Si tan malas son las picaduras, ¿por qué no las evitamos? Pregunta un filósofo. Dice, bueno, para evitar las picaduras de estos himenópteros. Epa. Vamos a sacarle la máscara. Durante un campamento o excursión. O excursión. No se los deberá molestar. ¿Pero qué entiende una vispa por molestia? Por ejemplo, hablar mal de los insectos. Claro. Es conveniente utilizar calzado. Ya en otro orden de cosas. Andar con armas encima. Sí, señor. Yo siempre voy con una 45. Por las dudas no venga una vispa a picarme. Pantalones, camisa de manga larga y la ropa debería ser de color claro y poco llamativa. Ah, porque les molesta. A las avispas la inelegancia les molesta sobremanera, más que a Rolón. La vispa es discreta. Sí, viene y dice, ay, mirá, cómo pueden salir con esa. Se encandila, la vispa se encandila y no va hacia la cosa clara. Dice, cuando se extrae la miel de algún panal... Yendo a otra especie, a las abejas. Sí, a otras especies son las abejas, que es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo, señor. Se utilizará una máscara para evitar ser reconocido. Reconocido, claro. Por las abejas, porque después te la tienen curada. Hacen como un manchamento las abejas. Se corre la pelota entre los insectos. Ese, dice. Ese es el que usa camisa de colores, dice. El de los bigotitos. Ya le contaron las avispas. Sí. Sí. Bueno, entonces, máscaras y guantes apropiados por las impresiones digitales. Ahí está. Se evitará comer alimentos dulces al aire libre. Sí, porque la abeja le viene. Pues le molesta también. Hay todas las cosas que le molesta. Mirá cuántos hidratos de carbono comes el tí. Claro, claro. Y oler. Ah, pues no puedo ni oler. Si con avispas tan quejillosas, no hay modo de que no te piquen. Vamos a un lugar que sean buenos otros animales, señor. Si usted tiene olor a miel. ¿Olor? Sí. ¿Qué olor a miel? Aquí. La abeja, confunde a la abeja. Esa es propiedad de la abeja. ¿Con qué me confunde? Con una flor. Con algo de panal, con un zángano, no sé. Ahí no... Bien. Cuando va a oler una flor, señora, cerciorese de que no esté presente ninguno de estos insectos. De estos que están aquí. Sí. Sí, ¿por qué? Yo lo primero que hago antes de oler es cerciorarme, tanto una flor como cualquier cosa. Sí, sí, sí. De que no haya ningún insecto cerca. Primero miro así, incluso... Sí, sacude. ...espanto. Sí. Y después recién... Olo. Mire si está... Si se le esconde adentro de la flor y cuando usted hace... Claro, cuando usted se acerca a oler, ahí aprovecha para clavar el aguijón a leve. En el cerebro. Además, hay gente que huele fuerte. Dígamelo a mí. Y hay oledores que te huelen... Sí, como perros de prisa. Sí, sí. Son las penas traicioneras. Claro. Bueno, eso es todo lo que le tengo que decir acerca de la avispa. Pero nos han dicho que aquí, en el Instituto Argentino de Picaduras... Sí. Y, bueno, que usted es el director... Sí, señor. ...están desarrollando toda una acción. Porque me dijeron, mire, ya se fue el dengue, la gripe A... Y ahora se vienen las picaduras de abeja, U, avispa. Igual primero examinamos la picadura. O sea, no laburan. No, ¿cómo que no laburamos, señor? Mira, gente desnuda, señor. Miren nosotros, tenemos todos los cuadros de esta galería de picaduras diversas. Sí, ese lo va a tener que bajar, ¿eh? Esa es una roncha. Que se vaya a sí mismo, bueno. Y vemos en la picadura, ¿cómo analizar la picadura? O sea, es un método bastante anticuado. Usted tiene un cuadro como referencia. Si no se parece al cuadro, descarta al paciente. No, pero señor, porque es importante comparar la ureola. Vamos de la ureola hacia el núcleo. La ureola en el sentido así. Sí, ahí está la estampita, por ejemplo. ¿Qué picadura es la estampita de San Fernando? No, la periferia, todo el perímetro de la picadura. La picadura tiende a ser redonda. ¿Veis que no hay picaduras triangulares? Sí, señor. ¿Cómo lo sabe? ¿Usted no le picó nada? Sí, pero no me fijo. Si es redonda, es cuadrada. A mí me duele acá y basta. Tengo fiebre o mal. Bueno, en general es redonda. Entonces decimos, bueno, si hay una ureola muy marcada... Ya sé qué parte del... No. Decimos... Entonces, ¿qué? Justo ahí la picó. Decimos, bueno, hay una ureola marcada. Ah, y ahí se van con la satisfacción del deber cumplir. Que en paz descanse, señora. Pero el aguijón, ¿quién me lo saca? Nosotros, señor Celoso. Ah, pero lo sacan bien porque, cuidado, ¿eh? ¿Cuidado qué? Porque a un amigo me lo picó una avispa y le sacaron medio kilo de carne para sacarle la avispa. Estaba muy adentro. Sí, dice, ay, mire dónde se le metió. Y bueno, lo que pasa es que... Se ve que venía muy rápido la avispa. Y él venía corriendo en sentido contrario. Bueno, ha pasado... A mí me... La única vez que me picó una avispa... Ah, sí. Que me picó en el cuello... Ah, mire, todavía tiene... Y vino con la velocidad de... Por una ventanilla abierta en el auto. Uy, usted si va a 120... Y venía la avispa y se me... ¿Pero qué? ¿Ya chocó con usted y ya no más lo picó? ¿Se me clavó? Es que venía volando para atrás. Escúchame. Yo no sé cómo ocurrió. Pero le digo... No, yo no me lo explico tampoco. Que... De pronto yo grité... ¡Ay! Me imaginé. De acuerdo. Y yo, ¿qué? Y ya la tenía adentro cuando quiso con él. ¿Qué le pasó? Digo, sí. Tengo algo acá, dije. Sí, papá, sí. Digo, ¿qué es? ¿Qué es? Esa vez fue la que me tiré en el barro porque estaba en la ruta. En la ruta es más fácil encontrar barro. En la ruta es más fácil. Y, bueno, me detuve. Me meteré ahí al barro un ratito. Sí, debió ser una cosa digna de ver. Un espectáculo tremendo. Ay, tengo algo adentro. Abre la puerta del auto y se tira al barro. Yo por eso pago. Para una película así, pago. Bueno, y continué el camino hasta un lugar de primeros auxilios. ¿Qué cuál sería? No, un lugar... New York. El lugar al que me dirigía, ahí me... Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Mire, se me clavó esta avispa en la ruta. Ah, amigo. No solo se le clavó porque... ¿Pero dónde iba, sentado en el radiador? ¿Eso es fruto de la avispa? ¿Eso color marrón que tiene el cuello o no? Y supongo que sí. A ver si usted me encuentra la guijona acá. Sí. Se le clavó muy adentro por la velocidad, ¿eh? Sí. Primero le voy a tener que hacer una boleta. ¿Cómo boleta? Usted venía así para brillar. Sí. Pero, señor... El aguijón no se le mete tan hondo si usted no va a más de 120 kilómetros por hora. Como dice el letrero, caballero, no diga que no lo dio. Atiéndame, por favor. ¿Es posible que el aguijón salga por atrás como una bala, señor? Sí, muchas veces. Con orificio de salida, ¿no? Con orificio de salida, aguijones. Con las abejas africanas. Hablemos un momento de las abejas africanas. Ahí me parece que el remoquete de africanas indica un prurito... Racista, digámoslo. Sí, y nacional, fuertemente jovenista, como con la sífilis. Xenófobo, vamos. La sífilis que era el mal francés para los italianos y el mal de Nápoles para los franceses. Bueno... No, está bien, pero yo estoy picado, señor. Por el mal inglés. No sé, pero qué iba a decir. Ah, la abeja africana. Sí. Concepto y objeto. Hemos traído al doctor Mobutu. Sí, buenas tardes. Es el seco. Sí, especialista en abejas africanas del cuerno de Somalía. Bueno, la abeja africana es muy similar a la abeja americana. Listo, muchas gracias. Mobutu. Nos lo imaginábamos. Realmente una luz. Una elección, por otra parte, de convivencia. Sí, sí, sí. Pero la diferencia es que hay más obreras por cada reina. Igual que los hombres, ¿no? Veo que la abeja reina no hace nada. ¿Para qué reina? Está esperando ahí. No gobierna, lo sumo, pero... Sino por medio de sus representantes. Ahí está, señor. God save de abeja. Y las que salen a hacer de... La calle. Es la abeja torralta, es la abeja africana. Sí, no africana. Hacer la miel, buscan el polen, todo eso. Sí, todo lo que usted quiera. Todo ese proceso. Y salen a picar. También. A comer algo, ¿vio? Para seguir laburando. Esas son las picadoras. Ahora yo no sé si la reina no pica porque no quiere o no pica porque no puede. No pica porque no tiene ganas, señor. La reina es autónoma. Ah, pero tiene aguijón. Señor. No sé, no sabemos. Señor, nadie ha visto una reina desnuda. Nosotros no. Salvo mil siete días. Bueno, usted tiene preparado el botiquín. ¿Por qué me pregunté esto? ¿Va a ser una expedición o se dedica... ¿Va a ser qué? ¿Una expedición a la África? No, porque hemos tenido denuncias en el conurbano de muchas abejas... Abejas que no hablan el idioma de la patria, señor, y que emiten sonidos culturales, cosa que ha sido tomada por africanas. Bueno, no, puede ser de cualquier otro lugar. Es raro que... No, y abejas que no tienen piedad. Señor, ahí está. Que son muy agresivas, muy agresivas. Ya no hace falta molestarlas. Directamente. Si vos no molestás, igual te pican. Y dice no prisoners, dice en la cabeza de la abeja. Mire, la verdad que está hablando de una especie que por ahora no teníamos registro. ¿Y no tienen registro? Sí, sí, no tienen registro. Ya vas a tener registro. No, pero no es que yo voy a tener registro, señor. Nosotros somos naturalistas comprados por las abejas africanas. Ahí está. Estamos a favor de las abejas africanas. ¿Pero a favor de qué? ¿Qué beneficio tiene? Pues terminó esta tiranía de que vienen a sacarnos nuestra miel, la plusvalía, todo eso. Y que nos convierten en escabas. Señor, ahora directamente no es que picamos y nos molestan. Picamos, porque su propia existencia nos molesta. Usted existe, nos molesta. Pero si usted es un ser humano, no es una abeja africana. No, no, yo le estoy hablando el nombre, el vocero que soy, de las abejas africanas. Picándome de morir, picándome han de enterrar, picándome han de llevar al pie del eterno padre. Desde el vientre de mi madre viene a este mundo a picar. Es nuestro himno oro. Ah, pero discúlpeme, usted es un poema. Poema que hemos escrito Martín y yo acá. Son unos traidores a la especie humana, discúlpeme. No sé, efectivamente. Eso sí. Ah, claro. Bueno, quería que las cosas quedaran claras desde el inicio. Mire, nosotros vamos a fumigar y vamos a exterminar a estas abejas. Esto es una declaración. ¿Usted no sabe que eso podría causar un efecto dominó? Sí, dominó a las abejas, pero... Matándolas. Un efecto dominó, por ejemplo... Sí. ¿Qué es un efecto dominó? Cuando te dice y lo pone con el 6. Usted tiene la llave del juego, cierra y terminó. Claro. No cuenta su ficha. No, señor. El efecto dominó se refiere a que matando a las abejas, después mueran las avispas y las avispas degeneren en una especie que nos mate a nosotros. ¿Y eso no tiene que ver con el dominó? Sí, podría ser más parcial del efecto ajedrez. Es un juego de viejos que no matan a nadie. Claro. El efecto bucha. Nunca vi una desaparición en serie de especies. Por culpa de un encubilado. Por culpa del dominó. No, lo que pasa es que se refiere al efecto dominó, al uso del dominó en tanto fichita para tirar una a la otra. Pero eso lo hacen los niños de 5 años, no los viejos de 80. Y además no pueden jugar. El dominó se juega con la ficha aplastada. De un lado y del otro. Claro, no, con las fichas puestas así. Sí, señor. Pero bueno, se llama eso efecto dominó. ¿Qué quiere que le haga? Es así. ¿Ves? Acusando el barro. Se dice también los ecologistas, hablan de sistemas ecológicos con muchos contactos. Sí, exactamente. Entonces, quiere decir que se cae uno y se caen todos. Hay un número... Cuanto más contactos, más complejo es el sistema. Pero hay un número ideal de contactos. Si hay muchos, el sistema empieza a ser vulnerable. ¿Por qué? Usted mató una abeja... Hay demasiado. Y hay un terremoto en Los Ángeles. Claro. El efecto mariposa de... Usted estornuda en Nueva York y... Y claro, seguro que se refrió. Se refría. La teoría del caos y... Bueno, ahí entra una otra cosa. No, no, venga. Bueno, pero caos y control. No, 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 no. No empiece aquí a tratar de ser amigo nuestro. Dándonos la razón como a las abejas. Bueno, informele a las abejas asesinas. En principio, dígale la hora. Sí. Y luego, diré que las vamos a exterminar. Que nosotros no vamos a negociar. Mirá lo que tengo en la mano. No vamos a dar ni un paso atrás. Mirá lo que tengo en la mano. Con la corbata no jugues No me toques No, no, yo te digo Estábamos tratando bien Yo también te la dije por la buena Tengo una gicón en la mano No, no, no me toquemos tampoco Chúmbale, maya, chúmbale Chúmbale, marabunta Pausa